Si tras ver el eclipse solar usted se levantó con molestias en los ojos o tal vez irritación a pesar de que se usó los lentes especiales, no está solo. Ya que en plataformas como en Google, la búsqueda de daño a los ojos son tendencias el día de hoy. Vamos con Diego Arias que habló con un experto para saber por qué ocurre esto y qué puede hacer usted si sufre de ello. Después de la euforia por el eclipse solar visto por millones de personas, este martes muchos se levantaron preguntándose si sufrieron algún daño en sus ojos después de ver el fenómeno astronómico. En Google, la búsqueda de información sobre lesiones a los ojos tras ver el eclipse son tendencia hoy. Lo mismo ocurre en esta oficina de este optómetra. Típicamente es un día tranquilo, no pasa nada, pero después del eclipse tuve muchas llamadas de familiares, pacientes han venido, un poquito de ansiedad porque piensan que se han dañado las retinas. El doctor Murillo dice que algunos de los síntomas que reportan muchos en redes sociales tras ver el eclipse son pasajeros, ya que los ojos no están diseñados para mirar por un largo periodo de tiempo hacia el sol. La realidad es que la mayoría de personas no hay daño permanente. Los ojos llorosos puede ser un par de días se va y también alguna distorsión se va de tres a seis meses es lo que los estudios nos indica. Sin embargo, si usted nota que tiene un punto ciego en sus ojos, tiene visión borrosa o manchas oscuras en la visión central, es recomendable consultar con un especialista cuanto antes. Según una encuesta de la Sociedad Estadounidense de Astronomía, tras el eclipse solar de 2017, solamente unas 100 personas reportaron lesiones en sus ojos, siendo los niños y los adolescentes los más afectados. El doctor Murillo explica que mirar directamente a los rayos del sol puede quemar parte de la retina sin provocar ningún tipo de dolor. Usted debería consultar con nosotros si está viendo una sombra permanente en la periferia de la vista, tapen un ojo, si las líneas están rectas estamos bien. La retinopatía solar causa que las cosas derechas tengan como un ovalado, entonces eso sí es una señal. Pero que no cunda el pánico, ya que una pérdida de visión permanente por retinopatía solar es algo que rara vez ocurre, según los expertos. Diego Arias, Telemundo. No, usted ya sabe que tenemos que hacernos responsables por nuestra salud, ¿verdad? Y el mejor consejo que dan los expertos y nosotras también es ir a su médico si es que siente alguna molestia en los ojos. Mire, y por cierto, si usted se pregunta qué va a hacer con esos lentes especiales que usó ayer, mire, puede donarlos a organizaciones que se las dan a los niños en Sudamérica para que ellos vean el eclipse que espera vaya por allá en octubre. Sería hermoso.